Es Cardano la mejor criptomoneda en el mercado, sobre esto voy a hablar en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania, todos los días puntual y confiable como en el suizo. Yo publico videos sobre criptomonedas, estoy en el criptomundo desde el año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Pero vamos a empezar con el contenido. Cardano, ¿cuánto realmente apareció y qué hay atrás de esta criptomoneda? Cardano fue desarrollado en el año 2015 por la fundación con el mismo nombre Cardano y su fundador, su director general de esta fundación es Charles Hoskinson. Charles Hoskinson es una persona que ha causado mucha polémica sobre todo el tiempo que está en el criptomundo y es inclusive una persona que participó también en el desarrollo de Ethereum. Muy importante decir que Cardano cuenta con una blockchain totalmente propia y ofrece muchos, muchos servicios y tiene muchas características muy similar a Ethereum, por lo que llaman a Cardano el asesino de Ethereum. ¿Sabes cuánto ha subido Cardano en su apenas 3 años y medio de vida? 6.652%. Eso de por sí ya es nada malo, pero hay que decir que Cardano actualmente es una de las monedas más capitalizadas de este mercado y yo estoy seguro que hay mucho, mucho, mucho espacio hacia arriba. Yo fácilmente veo Cardano en 10 dólares y más todavía en este mercado, así están que actualmente nos encontramos. En esta gráfica estás viendo que la cotización de Cardano en este año ha aumentado 556% y pues como lo conocemos de Cardano siempre está subiendo en modo de cohete si tú ves también la gráfica aquí de 3 años y medio de este día de su lanzamiento al mercado. Es una criptomoneda de la tercera generación, mientras Bitcoin, esta es la primera generación, Ethereum de la segunda generación, sus características especiales le hacen muy amigable al medio ambiente, ya que Cardano está usando el Proof of State como medio para llegar al consenso y la creación de nuevas monedas se realiza, no como Bitcoin a través de Proof of Work que consume mucha energía y con eso obviamente afecta de alguna manera el medio ambiente, sino es totalmente diferente y Charles Hoskinson está diciendo concretamente eso hacia Elon Musk que está demandando usar energías renovables en la producción de Bitcoin, pero aquí en este caso el consumo para la minería o para llegar a un consenso dentro del blockchain de Cardano es mucho, mucho menor que en otras criptomonedas y por lo tanto mucho más amigable al medio ambiente. Con tantos desarrollos todavía por llegar, Cardano sin duda alguna es una de las criptomonedas más rentables que hemos visto en el año 2021. El futuro de Cardano o como se llama su moneda ADA es prometedor, se está viendo que empresas y fondos de inversión muy grandes han puesto un ojo a Cardano y están invirtiendo grandes sumas de dinero en este momento, ya que su tecnología y sus innovaciones están generando un gran interés. En mi opinión, Cardano tiene un futuro muy prometedor por delante y también el precio, estoy seguro, está por aumentar. Sin embargo, tú sabes, nadie puede ver el futuro. Hay muchas otras criptomonedas como Solana, por ejemplo, Polkadot, que están en directa competencia con Cardano. Por lo tanto, para no olvidar a Ethereum, que realmente es la madre entre los blockchains que permiten la creación de contratos inteligentes y también de aplicaciones descentralizadas. El proyecto en sí, la fundación y también el personaje emblemático de Charles Hoskinson seguro van a cumplir con todas sus tareas, por lo que yo no tengo la más mínima duda que vamos a ver precios más altos de Cardano. Si te gustó este video, por favor, dame un like, comparte este video con tus amigos y en redes sociales para que más personas tienen acceso a esta información. Te veo en uno de mis próximos videos. No te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que ya no te pierdas ninguna de estas relevantes información del criptomundo. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Chao.